Música 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 Viejo Torra, pero te matamos para podra En tu caco, yo estoy siempre Como una gorra, con los puentes Vamos a hacer que tu gente corra No te los patines, que tu rabia Me impresiona, se botona, pero te matamos Para porra en tu caco Yo estoy siempre, como una gorra Con los puentes, vamos a hacer que tu gente corra No te los patines, que tu rabia Me impresiona, se botona Pero te matamos para podra En tu caco, yo estoy siempre como una gorra En los puentes, vamos a hacer que tu gente corran Yo no es tengo DHS Música Y cuando no hacía lo mandao mi mai me daba con un chucho Tenaba pangos huevos pero cuando se hace rucho Y a los tigres en los callejones dándose su chucho Gracias a Dios que yo no tengo baja la cartucho Hago desacato pero nunca dejo ello por la cara de palomo En esta impresión he caído preso por estar prendiendo goma Yo soy como un de lucha y no es petamona Soy una persona que fácilmente te encojona Tu cotorra es con la mía porque se desploma No hay que ir a la escuela para saber que punto y coma Así que inventa un puesto que es fácil de la venta Hace mucho que ya yo no empeño en la compra-venta Incrementa todo lo que hace el cálculo en mi cuenta Y el tuyo no te gasta ni pa' comprar una venta Pienso como piqui y cerebro en conquistar el mundo Tu cabeza irá como un jorron a lo profundo Como el para pero cada vez que desempundo Tu eres hablador y pico igualito que cundo Te junto pues se trata contra un sudo Cuando tu vayas tienes manito tienes seguro Tienes cari un caballo puro todo el mundo Una línea de mi verso estoy frustrándote seguro Tienes cotorra pero te mandamos pa' la porra En tu caco yo estoy siempre con una gorra Y no lo puedes vamos a hacer que tu gente corra Póntelo patines que tú no tienes impresión Póntelo patines que tú no tienes impresión Yo vivo haciendo coro con la hija y la vecina Me diría camanero que te cual deja profila Y tú no da ni pa' ma' tu moquito Tú tienes vagina nazaroso Tú sabes que yo soy peligroso Y con el mic en mano soy más que poderoso Blaco y con la fuerza limoso Y cuando agarro el lapicero muchos dicen asombrosos Es verdad lo que sucede es que la gente esta muy loca Y tengo muertos saliendo de tumba con su mimilota Porque el rap que yo hago es pa' cuente de la gota Ya se come sopa con cubierto maldita chota Y tú cantas como hombre para que me lo digas Tú crees que yo soy patines que la doy por tu mentira Cuando yo te maté te vas a comer los migas Y con tu cerebro voy a hacer una batida Y tú estás fuerte en ti No me aguanto tu topo Cuando yo voy a dar pila y yo con más Y te voy a decirlo También te doy para el partido y verón La verdad es que soy un perro Mírame ese cadenón Diego Torra Pero te mandamos pa' la porra En tu caco yo estoy siempre con una gorra Con los puetes vamos a hacer que tu gente corra Con los puetes vamos a hacer que tu gente corra Con los puetes vamos a hacer que tu gente corra Yo, yo, Francisco del Monte El Nari El Vi El Necio Andrés Larre Yohana La Mamazota Que lo que GD Record Mi gente del Chorifan Que no se me queden Yo, yo Matando con esta Chorifan 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 Gracias.